¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de los susos del Pachuca en contra de las Águilas de la América. Crack, deja tu like si crees que las Águilas de la América vencerán al Pachuca. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyas al Pachuca o al América. Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo por YouTube. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Ya que ojo amigos, este partido no será transmitido por televisión abierta, únicamente va por tele de paga. Y así que si tú te quieres enterar de cómo ver este partido gratis y aquí mismo por YouTube, quédate hasta el final de este video. Jornada de media semana. Después de lo acontecido en el Clásico Nacional, las Águilas quieren quitarse el mal sabor de boca del empate frente a las Chivas con su visita a los susos. El día de hoy, martes 28 de septiembre. Así es, cracks. Y es que a pesar de que el Clásico de Clásicos se definió con un empate, las Águilas salieron decepcionadas de igualar a ceros contra el Chivas. Por esa razón, amigos, el conjunto azul crema viaja hasta cancha del Estadio Hidalgo para que los Tuzos paguen los platos rotos. Amigos, como sabemos, las Águilas se encuentran en la primera posición de la tabla general con 21 puntos. Mientras que el equipo de Pachuca, los Tuzos, navegan en la parte media de la tabla con 10 puntos en el puesto 13, una victoria de los Tuzos los catapultaría a pelear el repechaje rumbo a la liguilla del torneo. Y bueno, amigos, el partido entre Pachuca y América lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports 2 y llegar a inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México. Ojo, amigos, también pueden buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado MarcaClaro, ya que ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Como quiera, aquí abajo en la descripción o en los comentarios les estaré dejando un enlace, el cual nos estaré llevando directamente hasta este partido para que ustedes lo puedan ver totalmente en vivo. Amigos, si les gustó el video no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.